Jajajaja Esos ojitos soñadores que me están volviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria para poder robarte una sonrisa Recibí la carta muchachita, en ella tú me pintas tu burbita Esos ojitos soñadores que me están volviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita que siempre la acompaña una sonrisa Para poder robarte una sonrisa, recibí la carta muchachita Vaya mi linda secretaria, gracias a mí te arreglas tu cabello Y tu carita tan bonita que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria para poder robarte una sonrisa Recibí la carta muchachita, en ella tú me pintas tu burbita Recibí la carta que me hablo de amor, que ella me quiere secretaria Recibí la carta que me hablo de amor, que ella me quiere secretaria Baila, baila, secretaria, goza, y cumbia Música, 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 música de barrios Oye mi linda secretaria, gracias a mí te arreglas tu cabello Y tu carita tan bonita que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria para poder robarte una sonrisa Recibí la carta muchachita, en ella tú me pintas tu burbita Música, 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 Que ella me quiere secretaria Que ella me quiere secretaria